Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Kobayas Gamer Hoy os voy a enseñar una poción que está muy muy rota en Hogwarts Legacy Y hay un pequeño glitch o bug que hace que esa poción no se acabe nunca Y además podamos vencer a nuestros enemigos de una manera súper fácil y súper rápido Así que os lo voy a enseñar para que lo entendáis a la primera Vamos directamente a ello Vale, vamos a explicarlo de una forma muy rápida y es que la poción de la que os estoy hablando Es la poción de concentración, ¿vale? Ya sabéis que existen varios tipos de pociones en el juego Y en concreto la que os digo es esta de concentración Reduce el tiempo de recarga de los hechizos de quien se la bebe, ¿vale? Es decir, lo que hace es que nuestros hechizos se recargan mucho más rápido Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente dura 5 segundos esta poción Pero si nos vamos a talentos y nos vamos a sala de los menesteres, ¿vale? Y le damos a activar este talento La duración del efecto de la poción de concentración aumentará cuando se lance cualquier hechizo del conjunto de hechizos Mientras se esté utilizando Es decir, que pasa de durar 10 segundos a durar unos 15 segundos, ¿vale? Y con el truco que os voy a hacer así no se os va a acabar nunca ¿Cómo podemos hacer esta receta? Pues mira, voy a coger de hecho una que acabo de hacer y no voy a necesitar más Tenéis que comprar la receta en Pippins, ¿vale? En Hotsmaid Y una vez que ya la compréis vais a necesitar estos ingredientes Su tiempo es un minuto, ¿vale? Son crisopos, tallo de Descuriana Sofía y lengua de Dugbog Yo la verdad es que no sabía ni que tenía todos estos ingredientes Y me he puesto a hacerla Tarda un minuto Pero también si tenéis ya cosas desbloqueadas de la sala dos menesteres Compraros esta saltarina ¿Por qué? Porque automáticamente os va a generar una receta al azar De todas las recetas que tengáis disponibles, ¿vale? Yo de momento solo tengo la herborizante, la endurus y la de concentración Las otras no las he comprado Vale, y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues yo lo que he hecho es mejorarme un poco en el telar Para que todo sea como mucho más efectivo Me he mejorado en el telar ciertos atributos Para que mis ataques sean mucho más fuertes Aparte de que el ataque en sí pues tarde menos en recargar, ¿vale? Ese es el efecto Entonces yo os lo voy a enseñar un poco Esto no tiene que ser lo mejor Entonces me he añadido destrucción Mayor daño con Confringo En la máscara tengo en destrucción nivel 3 Aumenta significativamente el daño con Confringo Aumenta mucho el daño de todos los hechizos de daño O sea, todavía más Y aquí por aquí tengo mejor magia antigua Aumenta mucho el daño de todos los hechizos Y aumenta significativamente el daño de Confringo, ¿vale? Los atributos son ilimitados Simplemente tienes que fabricarlos Una vez que los descubres ya lo tienes, ¿vale? Entonces, después de esto nos vamos a equipar con Lumus Vamos a hacer este set que tengo yo aquí, ¿vale? Lumus, ¿por qué? Porque Lumus no tiene periodo de recarga, ¿vale? Lumus no necesita un cooldown, ¿vale? Un tiempo de que se recarga Difindo, bombarda máxima y Confringo, ¿vale? Entonces, vamos a probar este hechizo en algún campamento Este truco para que podáis entenderlo ¿Vale? Nos vamos al mapa y os llevo directamente a un sitio donde poder probarlo Vale, ya estamos aquí en un pequeño campamento Y vamos a... Primero nos equipamos con nuestra poción de concentración ¿Vale? Y me la voy a tomar ¿Vale? Y así vamos a empezar a matar Y veis que se recarga súper rápido Y dirás, vale, pero se te va a acabar No Porque si yo ahora spameo Lumus ¿Veis cómo estoy recargando? Y ahora volvemos Difindo Y no se me acaba nunca ¿Vale? Volvemos a hacer Lumus Evitamos esto ¿Vale? Y spameamos Todo el rato, todo el rato Spameando Y veis que no se llega a acabar nunca ¿Vale? Por aquí había alguno más Pero no le veo Ah, vale, ahí está Y obviamente Los ataques se quedan siempre sin acabar Y todo el rato la poción está todo el rato funcionando con Lumus Porque lo que os he dicho El Lumus no tiene tiempo de recarga ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Se acaba pues Y viajamos en escoba Como veis Y ahora yo me bajo Y al final Acabo Descendiendo Se me acaba Yendo el efecto ¿Vale? ¿Vale? En esta ocasión estoy probándolo Directamente en una arena de batalla ¿Vale? Y como veis Con una sola poción Me paso toda la arena de batalla Spameando constantemente en Lumus Aquí lo hice con Crucio Y la verdad es que con Crucio no me gustó Pero Si utilizamos Abada que daba ¿Vale? Que tiene un tiempo de enfriamiento De un minuto y medio Con este truco y este spam En 30 segundos lo tendríamos Por lo tanto La verdad es que está muy muy chetado esto Y está súper bien para Pues atacar mucho más rápido Y resolver todo Como veis todo el rato O sea creo que usé dos igual O una poción Para hacerme las Las cinco oleadas de esto Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya servido este truco Para spamear hechizos constantemente Que nunca se os acaben Este pequeño truco No creo que esté disponible mucho tiempo Y yo creo que lo acabarán parcheando Así que Espero que os haya gustado Que me dejéis un buen like Que te suscribas Hasta el canal que aparece por aquí Y aquí más contenido interesante Nos vemos en un próximo vídeo